Se nos rompe el escape en Lyon, así que llamamos a unos muy buenos amigos, Pablo y Marion, que nos abren la puerta de su casa. Nos ayudan con el escape y además nos consiguen un trabajo muy francés. Durante una semana probaré la experiencia de la vendimia, mientras que David se encargará de casa y de cuidar de nuestros perritos. Os enseñaremos lo que es un día mío y lo que es un día de Clarisa. Mucho más duro el suyo, claro. ¡Gracias! Durante esos días, el levantarse a las 6 de la mañana, volver a casa para comer e irse de nuevo, no se hizo tan duro como el dolor de espalda y los cortes en los dedos. Rápidamente pasaron los días y se acabó la vendimia. Así que después de esta gratificante experiencia, nos pusimos manos a la obra con el tubo de escape. ¡Está caliente! Anda, me va a romper la ventana. Y vemos todo. ¿Sabes? Guay. ¡Oh, mira para arriba ya cómo sale! Sí. A ver. ¡No, no! ¡Ahora, ahora! ¡Ya ríe usted! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Bien! Te quiero. ¿Estás contenta de que nos vayamos ya? Sí. Nuestro amigo Pablo llamó a un vecino y éste se ofreció a soldarnos el escape. Nos está arreglando el tubo de escape y además nos ofrece las calabazas. Es que... Aquella pelliz que tiene una tinta buena. No, eh... Cogerás, ¿no? No, no, no. No, no, no. Está loca. Es difícil. Vale. Venga, parrales. Otro mes que nos coge. ¿Ah? ¿Qué haces, tío? Encima, este cabe por todos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A los de YouTube, que es Shabbat. ¡Ja, ja, ja! Hoy celebramos el Shabbat, que es el... Entramos en el reposo que nos dio Dios para gozar de nuestro tiempo con la familia, con él y, bueno, vamos a comer rico y pasarnos horas bien. ¡Joder! Mejor... ¡Dios, el viernes y el Shabbat! ¡Ya ves! ¡Hemos venido el mejor día! Y les damos las gracias a nuestros amigos por hacernos partícipes de esa noche tan especial. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Después de pasar una noche fantástica con nuestros amigos, ponemos rumbo a Alsacia. De camino a Alsacia sabíamos que había unas montañas por aquí que son los boscos y que teníamos que pasar, así que hemos decidido pasar un día entero viendo estas preciosas montañas. Lo único malo que tiene Francia es que en los parques naturales están prohibidos los perros, así que nada, les vamos a dar un paseo alternativo por una zona que no está prohibida y nos iremos a ver esto bien. ¡Alguien! ¡Alguien! Gracias por ver el video. 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 ¡Ahí estamos! Gracias por ver el video. 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 ¿Llegaremos? Gracias por ver el video.